qué pasó mis amigos cómo está cómo le ha ido saludos aquí estoy haciendo un unboxing de que de este de este bebé que me encanta este brazo que me encanta le voy a decir de que comparado con todos los brazos como el white que tengo allí el otro que tengo ahí también white que también saca la mica bueno yo tengo la mica bueno lo compré no me ha llegado pero va a llegar pronto y sólo voy a mostrar la diferencia entre la mica y este la diferencia como usted puede ver de la mica si usted reconoce o conoce la mica es que la mica te viene en dos colores negro y tienes el otro que es este color el color de este micrófono le diré de que si a este lo pintas queda idéntico pero el negro es muy igual a este yo veo en la mica mica arm y veo este que se llama blue no vas a ver la diferencia no lo vas a ver vea qué hermosa qué belleza es un es digno digno de comprarlo miren esta belleza usted conoce este que está aquí verdad este que está acá es el el del road que es uno de los que más utilizan los podcasters estos utilizan casi todo el podcaster tiene este por el costo que vale 100 dólares nada más por eso tienen esto ahora el blue como usted ve esta apariencia de de radio de la gente de la radio porque es la mica de hecho estoy seguro que la mica va a demandar a esta gente porque porque la mica es la que hizo esto famoso ahora ellos llegaron e hicieron este que es muy igual que la mica y aquí se lo quiero mostrar este otro es idéntico a ese pero quiero que usted lo vea qué es lo que te trae este es para mí va a ser el de la industria por ejemplo de la gente que tenga radio por internet porque porque es muy barato la gente lo va a tener vale 100 dólares va a competir con el road y definitivamente esto y el road no 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 hay competencia definitivamente mejor es este llamado compas del blue porque es mejor por muchas circunstancias comparado con ese porque es muy parecido de la industria y tú que vas a estar teniendo tus clientes el cliente va a sentir que estás como una radio de verdad no esa es la diferencia si estás con la cuestión de los podcast pero si tú tienes una radio y le quieres meter todos los hierros vas a tener que invertir en este micrófono y vas a tener que invertir en mica directamente en mica esto es lo que trae para colocarlo en una mesa y ponerlo a trabajar al lado de este que está acá yo compré dos de esto para comprar dos mica arm originales y este que es la copia de la mica totalmente en la copia definitivamente pero mira qué bien no hace ni ruido ay dios mío estoy enamorado de esto esto está maravilloso está maravilloso no la verdad que es increíble la calidad es impresionante usted yo puedo mover el micrófono y usted si usted no me está viendo usted no se da cuenta que estoy moviendo el micrófono y apretando acá el otro para después que lo apriete porque la mesa mía es una mesa currada de cuero y no quiero abusar no queda apretadito ese no es el sitio solamente lo coloqué para jugar acá un rato aquí está trae aquí la garantía dice que tenga usted paz en su mente porque tenemos una garantía en este producto recibe un 20 por ciento descuento en todas nuestras cosas eso es importante me gusta bien vamos a abrir esto es únicamente una protección como es así muy parecido a la mica porque mica es tal cual escúchame esto es fuerte esto es aluminio este aluminio es tal cual como la mica es tal cual igualito como la mica tú tienes la mica es muy parecido esto está hasta más inteligente que la mica que mica arm porque porque éste tiene la ventaja de que tú puedes meter el cable por dentro la mica tienes que mandarlo a hacer con un profesional cual mete el cable por dentro tú no lo haces la mica tú tienes que pagar este no este tiene una cosita acá con un destornillador lo jala acá y va abriendo esto tiene un canal ve que está más inteligente me gusta más que inclusive que la mica y el precio de la mica me costó 580 dólares porque me salió en especial lo pagué en buen precio y en la base me salió en 50 dólares en especial porque si usted lo busca por ahí se va a dar cuenta y dice pero no creo que compraste la mica porque sale la mica mucho más cara tiene otro sticker que te dice que tienes que apretarlo en este tornillo para que puedas ponerlo más fuerte o más débil dependiendo como tú quieras la fuerza de este aparato es idéntico a la mica si usted llega y pinta o compra una mica negra la mica por ejemplo mica arm si yo lo compro negro es idéntico a esto idéntico qué diferencia va a ver no no va a haber ninguna diferencia vamos a ver si esto se lo suelto el golpe que va a llevar la computadora mía en la parte de atrás ok ahí está ahora está la parte difícil pero tengo una mica arm que es wow me encanta todo lo que hace wow tú lo puedes poner aquí se está moviendo porque estoy haciendo fuerza de que esto venga para acá vamos a ver si yo puedo se puede apretar allá abajo no quizás se puede apretar no lo sé muy bien vamos a poner esto los brazos acá porque esta parte citas y está complicado le digo dicen no mejor comprar uno barato bueno te voy a decir por tener uno barato comprar uno barato y se lo puedo mostrar aquí como me pasó este de acá compras esto que te valen 20 dólares yo lo tenía así y de repente un micrófono para el suelo un micrófono tan caro ahí lo tengo bollado ahora lo estoy vendiendo por esa bolladura y comprando mi otro por eso que les digo señores no vale la pena no vale la pena que ahora aquí está que pasa que este se quedó pegado el otro que es anterior que está allí y este trae su cosa acá y me gusta más el que trae que el que está acá así que vamos a tener que abrirlo a fuerza dios esto está esto sí está duro oh my goodness me parece que traigo una pastilla azul se levantó pero para allá está espérate a ver si puedo sacar esto esto lo puse yo señoras y señores esto lo apreté yo o este es el viejo este es el viejo o esto está apretado hace tiempo sí este brazo es nuevo este es el nuevo que compré y este es el anterior entonces el anterior te viene de hecho de bronce este bronce y este es como lata no sé esto no se puede abrir señor esto está pegado ay dios mío mira cómo hace para que te puedas mover no 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 puedo hacer eso así que voy a tener que buscar un alicate aflojar aquí este es el brazo que está muy bueno mira eso eso está mire fuerza 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 espectacular me encanta eso está mire lo baja y el recibe donde usted quiera ponerlo él se queda ahí él se queda ahí donde quieras ponerme ahora vamos a ver cómo va ahí con el mica arm me gusta porque el mismo de la industria lo que me gusta de este es que hace el trabajo perfecto simple para lo que queremos nosotros que está si le gustó suscríbete si no gustó bueno suscríbete igual voy a tener muchas cosas simpáticas vamos a estar armando muy bien el estudio ya es por ahí compré el aviso de on air con usted en el aire aquí también miren la consola de la consolita de la radio aquí está tengo varios micrófonos por aquí se va armando toda la cuestión y poco a poco 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 a poco señoras y señores así que ya va a ver el estudio perfecto para que hagamos los podcast tengamos invitados especiales estoy viendo dónde voy a poner una mesa va a tener que mandarla hacer esta mesa conmigo ha tenido muchos años está hermosa está preciosa pero me toca hacer algunos cambios definitivamente para poder tener esto más estilo estudio más estilo radio bueno mis amigos gracias por ver esta parte por ver este episodio si te gustó ponle me gusta si no te gustó pues ponle no me gusta pero espero que le ponga me gusta escríbeme de qué parte del mundo me escuchas si eres locutor si eres aspirante a ser locutor si te gusta esto si estás por casualidad háblame un poco de ti quiero saber de dónde me escuchas quién eres y cuáles son tus metas mis amigos vayan con dios y recuerden sean grandes de corazón saludos de estivo caranda cuídense bye